En horas de la mañana de este jueves se realizó el rescate de 16 aves silvestres conocidas como pisingos en el municipio de Sabana de Torres. Las aves eran comercializadas a través de redes sociales y fue el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica quien realizó el rescate de forma segura. Los pisingos fueron dejados a disposición de la autoridad competente CAS y trasladada a la Reserva Natural Cabildo Verde para su valoración por el médico veterinario y posterior retorno a su hábitat natural. Vamos a hacer un rescate de unas aves silvestres de nombre común pisingos. Esto en la carrera 12, número 12-23, Berretería 20 de Julio. Aquí llegaron unas personas que muy seguramente se iban a lucrar de la venta de estos animalitos y abusando de pronto de la buena fe del dueño del negocio se los dejaron abandonados o en custodia de él acá en su negocio. Como podemos observar son polluelos de pisingos. Estos animalitos los estaban ofreciendo en las redes sociales a 20 mil pesos el par. Entonces la invitación, la invitación a la comunidad sabanera es a no lucrarse ni a beneficiarse de la fauna o flora de nuestro pueblo o de todo Colombia porque en su artículo 328 del Código Penal es un delito y se llama aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Cabe resaltar que el comercio de especies silvestres es ilícito y penalizado en el artículo 328 del Código Penal, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, con pena de prisión de 60 a 135 meses y multa de hasta 134 salarios mínimos legales vigentes. Gracias. 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 Gracias.